¿En qué consiste tu forma o tu sistema de trabajo, de estudio de la guitarra? Yo no tengo un sistema estricto para estudiar. Yo me siento aquí en este sofá, toco lo que me sale, lo que me apetece tocar. No tengo un sistema de hacer escalas ni de estudios para dedos, ¿no? Yo toco lo que sale y si no sale nada, pues no toco. ¡Suscríbete al canal!